La policía del municipio reporta la captura de tres ciudadanos por el porte ilegal de arma de fuego. Esta captura se da según las autoridades policiales gracias a la información de la comunidad donde fueron aprendidos. En la madrugada de este 11 de junio, gracias a la información ciudadana, la Policía Nacional hace una importante labor con un importante resultado en el cual son capturados tres personas y es aprendido un menor de edad. En este resultado, logramos la incautación de un arma de fuego tipo revólver con cuatro cartuchos y dos cartuchos percutidos. La labor que realizamos en este operativo que fue en compañía del Ejército, nos permite a nosotros realizar una buena prevención referente al tema del homicidio. Este arma de fuego, tenemos información que pretendía ser utilizada contra otro ciudadano aquí del municipio de Sonzón. La persona a la cual se le halló el arma o la que posiblemente lo trajo, según los indicios que tenemos, es una persona aquí en el municipio de Aguadas. Así con este resultado, logramos de igual forma impactar en la seguridad pública y aportar significativamente a los procesos de convivencia y a la ciudadana. De las tres personas capturadas, dos son mujeres. La Policía Nacional logra la ubicación de estas personas, toda vez que momentos antes estaban fomentando una riña con otro ciudadano. Los ciudadanos se encontraban refugiados en un sitio de la calzada denominado Cuatro Esquinas, ahí en el cual tienen un cambuche, y durante el procedimiento de registro a este lugar encontramos el arma de fuego escondida en un sitio con unas piedras, los cuales pretendían evadir la acción o el delito que estaban cometiendo en ese momento. En estos momentos los ciudadanos son dejados a disposición de autoridad competente para que un juez de control de garantías determine el futuro de los indiciados. Igualmente, el menor de edad aprendido en los hechos se encuentra bajo custodia de las autoridades competentes.